Sí, sí. Que además de un... No te escucho, Willy. Además de un farsante mentiroso, yo soy... Estoy vinculado con esta gente de la sociedad de la supresión de la virtud. Ah, bueno. Sí. De la supresión de la virtud. ¿De la qué? Supresión de la virtud. ¿Y nosotros qué seríamos? ¿Qué serías? ¿Eso? No sé. No sé, qué sé yo. Ok. Pues sabés que algún autor famoso... Hola, Johnny, buen día. Buen día, Marce, ¿cómo te va? Era el autor favorito de Borges, ¿no? Claro. Un señor llamado Thomas de Quincy. Sí, te escuché. Británico, ¿no? Que describió en febrero de 1827, en un libro maravilloso, la existencia de unas sociedades tremendas. De fomento del vicio, una de ellas... Qué lindo. El Club del Fuego del Infierno. Esos eran jodidos, ¿no? Esos eran jodidos. Esos eran jodidos, tipos complicados. Imagínate, el Club del Fuego del Infierno, unos tipos diabólicos. Claro, claro. Y una sociedad llamada la Sociedad para la Supresión de la Virtud. Fá. Que están evidentemente vigentes y actúan y operan con sus tentáculos diabólicos en este momento. Es tremendo. Para estropear a los jóvenes y volverlos a todos unos inmorales. Y te sumo que también está Pablo Montaña en esa sociedad. Está aprendido en la sociedad, la Supresión de la Virtud. Sí, sí, sí. ¿Qué te cuento que está acá Pablo Montaña invadiendo nuestra privacidad, chusmeando a ver qué chimento puede conseguir? Es una cosa terrible, ¿viste? Es octubre. Sí, sí. Y ya empieza el mes, que no se sabe qué vaya a ser el año que viene. ¿Quiénes siguen? ¿Quiénes quedan? ¿Cómo te gusta ese chusmerío? Muchos los rumores. ¿Cómo te gustan los rumores? Dime si diretes. Hola Pablo. Buen día Marcelo, ¿cómo estás? Vos que has contado tantas cosas de mí en la nación, en todas partes, tenés que contar esta vinculación que yo tengo con la Sociedad para la Supresión de la Virtud. Ah, mira. Que me han citado el sábado pasado en un estacionamiento en la Avenida Corrientes. Ah, te escuché eso. Y me han dado una copia del libro del señor Laje. Claro. Es el único que puedo acceder a ese libro. Sí, porque había tres copias, ¿no? Pero se filtró una cuarta que cae en manos de quién? Del Club de los Malos, ¿no? Claro. De estas sociedades que fomentan el vicio, ¿no? Y fomentan la homosexualidad y la eutanasia, ¿no? Ah, mira. Es terrible. Que se reúnen una vez por mes. Acabas de horrorizar a Montaña, que no es muy fácil. Ah, pero lo denunció Agustín Laje. Se reúnen una vez por mes. Sí. Una vez por año. ¿No le vendría bien ir a un boliche gay, Agustín Laje? ¿No? Y él ha denunciado a los responsables de esto, ¿no? Ahí está Bill Gates, por ejemplo, ¿no? Sí. Está Jeff Bezos. No, Bill Gates. Gates, Gates. Sí, sí. Está Jeff Bezos. Uy, qué mañeto. Está el diabólico George Soros. Falta Mañeto, mira, ahí están todos, ¿no? Mañeto. Bueno, Víctor Hugo, que seguramente debe incluir a Mañeto en ese listado del malo. Es el único malo. ¿Cómo el único malo? No, el único malo. El resto... ¿Y Longobardi también? No, Marcelo Longobardi últimamente lo banco. Ah. No. Sí, sí. Mirá. No, prefiero que no me banque nada. Qué plot twist este, ¿eh? Inesperado. Sí, sí, sí. La alianza menos esperada. ¿Qué es un plot twist? No, 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 no jodas. Es como un giro inesperado en la trama. Yo le digo que no esperábamos. Uno de los pocos en esta radio libertaria que apoya a este gobierno neoliberal inmundo, uno de los pocos que se planta frente al autoritarismo de Javier Gerardo Milei, empleado de Macri y de Mañeto. Y otras cosas, no. Pero resulta que hay un posteo en Instagram muy interesante que denuncia a este grupo de gente. Mar Zuckerberg, por ejemplo. También. Zuckerberg, Bill Gates, Jeff Bezos, Pedro Sánchez. Ah, está Pedro Sánchez. Uy, presidente. Mire, presidente Sánchez, que me voy a preferir. Está complicado, Pedro Sánchez. Pará, 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 Marcelo. Está el presidente Sánchez. ¿Qué está pasando? Se le gato con botas. ¿Cómo le va a presidente? Es Antonio Banderas. Lo que yo tengo entendido es que está denunciado por corrupción el gobierno del PSOE. Yo conté esta mañana el caso Coelho. Pero, ah, sí, acá dice Clarín algo de eso. Son inventos de las derechas. Escúcheme, Pedro Sánchez. No, ¿qué invento de la derecha? Tantos presos, ¿qué invento de la derecha? Los agarraron con la bolsa de guita en la mano. España, las acusaciones de corrupción acorralan cada vez más al presidente del gobierno Pedro Sánchez. A la denuncia contra el PSOE que presentó este lunes el Partido Popular por presunta financiación ilegal y otros delitos se suma el pedido de Vox de elecciones anticipadas. Es que aquí en España estamos haciendo kirchnerismo tardío. Todo lo que ustedes ya vivieron lo estamos haciendo ahora. El señor Coldo y el ministro, que era el ministro de Transporte y ahora es diputado, fueron agarrados con las manos en la masa con asuntos de corrupción vinculados a la pandemia. Corrupto. Y ahí aparece... El tema de las mascarillas. El tema de las mascarillas y aparece una visita ilegal de Delcy Rodríguez a España que fue aprobada por Sánchez y que es un escándalo mundial. Delcy es una excelente persona. Sí, claro, seguramente. Así que fue con valija. Pero eso ya lo hicimos nosotros con Antonín y Wilson. ¡Qué copión que sos, Pedro Sánchez! Pedro, ¿me deja preguntarle algo? ¿Es cierto que usted está en la sociedad esta de la supresión de las virtudes y comparte alguna reunión con Pablito Montaña? Cada tanto nos juntamos con Pablo. Tenemos previsto hacer el especial del pasamontaña en la cadena SER. Me vuelvo luego. Qué raro eso. Bueno, lo que pasa es que le cuento, presidente Sánchez, qué tal, Longobardi soy yo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Marcelo. Lo conoce, Longobardi, periodista número uno de Argentina. Yo he entrevistado a... Un socialista. Y lo he entrevistado a Pedro Sánchez. Sí. Ah, mirá. En CNN, yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Sí, he entrevistado a Pedro Sánchez, he entrevistado varias veces a José María Aznar y muchas veces a Felipe González, ¿no? Sí, sí, pero no es socialista. Y lo he entrevistado una vez también a Rodríguez Zapatero, ¿no? Bueno, sí. Sí, sí, era un... ¿Vos sabés que te cuento algo? Esto va en serio, ¿eh? Sí. Rodríguez Zapatero es un tipo que tiene doble personalidad. ¿Cómo sería eso? Sí. Porque en privado es un encanto de tipo. Ah, mirá. Y cuando te cuenta la historia de... Ay, sí, conozco. Sí, claro. En general en la política, Marcelo. Sí, sí. En el perismo también, ¿eh? Es más, yo lo entrevisté y lo hice contar la historia de lo que fue su gobierno cuando le agarró la crisis económica de Liman, ¿no? Sí. Que fue tremendo, fue un momento que tuvo que enfrentar momentos muy complicados en materia económica y él fue bastante serio con eso, ¿no? Pero tiene otro costado inexplicable. Como Shecky Lehigh, Marcelo. Claro. Es común que los políticos tengan esta doble cara, ¿no? Sí, sí. Por un lado, el tipo... En el periodismo es al revés, en realidad, en general, digamos. Son más duros al aire. Sergio, ¿te sentís identificado un poco con lo que está diciendo Marcelo? Sergio Tomás. ¿Por qué? Me tengo que sentir identificado. Y porque está diciendo doble cara, ¿viste? Tiene una cara y después dice una cosa y hace otra. No, la verdad es que, a ver, yo no soy como Zapatero que tiene contactos con Venezuela, con la dictadura de Venezuela. Lo dije. No, no, pero no solamente que tiene contactos, es un lobista de la dictadura. Claro, totalmente. Pero usted, Sergio, es de los que es bueno al aire y malo en la intimidad, o bueno en la intimidad y malo al aire. Vos me conocés, alguien no es así. Bueno, son buenos al aire y malos en la intimidad. Al revés que los periodistas. Yo quería informarte, Johnny, para que estés al tanto del tema y sepas con quién te estás mezclando acá en Río de Río de Abia, que yo estoy en contacto con esta sociedad... No, yo ya sabía, Marcelo. Ah, ok. De la supresión de la virtud. Sí. ¿Qué rituales tienen, Marcelo? ¿Sacrifican cabras? ¿Qué hacen? No, no lo sé, no lo sé. Yo solamente tengo contacto con ellos. Ellos tienen base en Inglaterra, en Brighton. Según ha denunciado en su momento, hace muchos años, por supuesto, hace casi 200 años, el mismísimo Thomas de Quincy. Ay, esta música de Harry Potter. Me da miedo. Te hago una pregunta. ¿Está el Gato Silvestre en esa sociedad de fomento? No tengo idea. Yo no sé quiénes la integran. A ver, Gato, ¿vos estás ahí? En esa sociedad del mal que describe Longobardi. Sí, lectores... Sociedad Ollor, seguramente, que manejará Toto Caputo. No, 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 no entiendo nada. Estos son los que se contraponen a Caputo. No, 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 no. No, Gato, no. Es al revés. Es al revés. Estos son... Sociedad de Anónimas. Son lectores de abutilaje. Seguramente un curro del macrismo. Yo te cuento cómo es el asunto, Gato, para que lo entiendas y no hagas lío. Acá hay dos sociedades del mal que están en pugna, ¿no? Una es la que promueve esta cuestión del globalismo, ¿no? Sí. Que son unos tipos que se reúnen justamente... Soros. ...para... Entre los soros. Está Kissinger, por ejemplo. Pero si ya murió Kissinger. Bueno, no importa. La opción es igual. Por ahí, Kissinger no murió. Se fue a casa. Ah, está vivo. Como Elvis Presley, ¿entendés? ¿Cómo Elvis Presley está muerto? Ah, la teoría de Men in Black. ¿Vieron la teoría de Men in Black? Que eran extraterrestres y se fueron a su casa, en verdad. No, no. Elvis Presley fue visto por un tipo que puede morir en un avión que venía ¿a dónde? A Buenos Aires, señores. Ah, tipo Yabran. Como que nunca murió. Entonces, hay una sociedad que está compuesta por estos señores. Por Soros, por Bill Gates, por Zuckerberg. Claro, claro. Por... Y unos cuantos más. Que promueven la inmoralidad. Son reptilianos. Sí, y pervierten los valores occidentales y cristianos. Nosotros tenemos, perdón Marcelo, nosotros pusimos al aire hoy un testimonio. Sí, claro. Y tenemos un testimonio para que lo escuche todo el equipo de Jonathan Bial. Sí. Esto no es ninguna broma. Escuchen este testimonio que nos ha llegado. Claro, es tremendo. No, dicen que no. Dicen que no está. Esta es la voz de los marcianos. Claro. Sabemos que pueden oírnos. No está bien esta gente. Tremendo, tremendo. Y después está esta otra sociedad. ¿Qué pasa, Bail? Yo no sé qué opina Fantino de todo esto. Pero esperá, esperá que termine la historia porque el gato tiene que entender esto. No, pará. No entiendo de una goma. ¿Qué es esto? Arrasada. Arrasada, Marcelo. Bueno, pará. Arrasado. Bueno, entonces está. De un lado están estos sujetos que promueven la inmoralidad y pervierten los valores. Y del otro está la otra sociedad que promueve justamente el vicio. ¿Entendés? ¡El vicio! El vicio. Y promueven la... De Cristian condena todo esto, ¿no? No. Alguna cosa no. Alguna cosa también. Están los que promueven el vicio, los que promueven la eliminación de las virtudes. El ocio, Marcelo. El ocio. Y el club del fuego del infierno. Yo estoy medio perdido, ¿eh? La verdad que... Y bueno, tenés que entender... Es difícil seguir el hilo. Bueno, son temas, son nombres potentes, hay gente, no, es para cualquiera. Todo de lo que está hablando es del macrismo. ¡No! Tiene que ver. Gato. Todo tiene que ver con él. Todo dice lo que quiere decir. Se va a terminar cuando venga Cristina Kirchner. Por eso, Axel Kicillof se tiene que, de alguna forma, alinear. ¿Qué tiene que ver? Tenemos que estar todos unidos al campo nacional y popular contra este vicio que es el de... Bueno, de especular. Pero está hablando de otra cosa, Marcelo, me parece. No, no, no. Cada uno anda de una sociedad secreta. Cada uno interpreta como le pareja. Cada uno saca su... Ayer fui calificado por el biógrafo del presidente como aspirante a polimodal. Ah, sí. Sí, está buena esa aspirante a polimodal. Sí, me encantó. Polimodal fue un... Y las élites, ¿viste? Las élites, las élites son las que van a salvar a este país. Yo hice polimodal, fue un fracaso ese sistema, el polimodal de colegio. Claro, sí, sí. ¿Se acuerdan que eran tres años? Sí, me acuerdo. Sí, yo hice BTO, bachiller técnico con orientación. No sé cómo sirve. No dice ninguna de las dos cosas. El polimodal era con una orientación. Claro. La verdad que Márquez, el biógrafo del presidente, tiene razón. ¿Por qué? Y porque yo soy un aspirante a polimodal, exactamente. Eso es verdad. Está bien, está bien. Mal no te fue. No te ha ido mal siendo aspirante, ¿no? Ah, bueno. No sería el polimodal. A vos no te fue tan mal. Es la frase, ¿no? Y no, pero no. Qué mal. Yo soy, escúchame, yo soy ex alumno del Nacional Buenos Aires. Podríamos promover una toma. Promovamos la toma de radio. Alerta de un sordito, alerta de un sordito, Nacional Buenos Aires. Cuidado. Vamos a promover la toma de radio de Badavia, querido. Eventualmente, si hoy me vuelven a convocar los integrantes de la sociedad de supresión de la virtud, yo te informo mañana si estamos en condiciones de contar con apoyo logístico para tomar la radio. Cualquier cosa, vos avísame. Si hay que tomar, tomamos. Igual está de moda tomar. ¿Por dónde empieza la toma, Marcelo? ¿Qué despacho agarramos primero? Administración. Administración, claro. Chico, chico. Bloqueo. Discúlpenme. No, y seguridad bajo. No entienden nada. No entienden nada. Se arranca por la oficina del 1. Se arranca por la oficina de Fiboli, chicos. Pasa, Marcelo quiere bloquear las transferencias. No, mirá, mirá. En la oficina de Fiboli, yo te cuento que hay solamente dos objetos que pueden estar interesantes. A ver. La Nespresso. Pero, la Nespresso y las galletitas Sabana de Limón. Oh, no, no, pará, pará, pará. Es buenísimo. ¿Tiene galletita Sabana de Limón? No, no, no tiene. Vos le llegás a tocar a Fiboli. La galletita Sabana de Limón te corta el brazo. Yo se las toco. No voy a decir cualquier cosa en esta radio. Yo le he comido dos e inclusive tres. No, tres. Esa misma galletita está en la oficina de Subirá. Ahora se entiende todo. Ahora se entiende todo. Hay canje. No. El señor Fiboli tiene una oficina muy austera, donde no hay un solo papel. Es minimalista, no austera, Marcelo. Es paperless. No hay que dejar ningún registro de nada. Cristian, por favor. Cristian. Es por eso, Cristian. Ni un pelpa, nada. Ni un pelpa. Ni una pelpa. Pero hay una cafetera en espresso y hay siempre, siempre, siempre una caja nueva, flamante, de galletas Sabana de Limón. ¿Bañadas en chocolate o sin? No, no, simple. Solari. Y para mí, yo, y Fiboli me lo hace a propósito porque él sabe que yo no tengo forma de resistirme. Son muy ricas, ¿eh? Ante una galletita Habana de Limón. Sí, sí. Y me he comido una, en alguna reunión, con la aprobación del señor Fiboli. Después me he comido una segunda, ya con una mirada un poquito más inquisidora. Claro, ahí sí. Y en algún momento, cuando se dio vuelta, me comí tres. No, no, no. No hagas eso porque te va a echar. Igual para mí es una estrategia inteligente tener comida en la oficina porque, viste, uno a veces se pone mal humor cuando está con hambre. Mejor tener a la gente bien. Estás discutiendo el contrato. Toma una galletita. Comete la galletita de Limón. Comete la galletita y ahí te abrocha. Ahí te abro. Y mejor, claro. Te saca la inflación. Me parece inteligente. Y vos sabés que la organización que él tiene, que no se la ve, pero está, le coloca las galletitas de Limón en su oficina aquí en Radio Rivadavia y en su oficina particular, en la que está fuera de la radio. Ah, esa, claro. No la conozco. Está ahí en la avenida Fibro Alcor. Ah, esa oficina. Sí, sí. Complicada. VIP. Sí, esa. Donde hay también galletitas de Limón en cajas amontonadas y ordenadas en un par. O sea, es accionista prácticamente de la galletita de Limón. Yo creo que debe ser dueño de Habana. Me encanta. Una parte debe tener. Una parte debe tener. Bueno, Marcelo, siendo las 10 y 20, creo que tenemos que saludar al señor Carlos Pagni. Otro, mirá, otro integrante. Otro reptiliano más, ¿no? Exactamente. Otro que está dentro de la sociedad del mal. Está en el mazo. Está en el mazo. Hola, Carlos. Siempre estamos. Exactamente. He invitado a cenar a mis padres. No te importa, ¿verdad? No, para nada. Pásenlo bien y no vuelvas muy tarde. No. 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 No.